Grupo Cero Televisión ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Norma. ¿Alegre Redacción? ¿Estamos? ¿Cómo, cómo? Estamos en la Alegre Redacción. ¿En la Alegre Redacción? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso? Sí, es una redacción. Estamos redactando cuentos. Ajá, en la redacción. Sí, sí, sí. ¿Entonces tienes un cuento para hoy? Sí, una infancia que se olvida. Una infancia que se olvida. Corrían ella, que a la razón tendría cinco años, y la madre, cierta noche de invierno, por las calles, buscando un lugar donde pasar la noche. El viento y la lluvia dieron comienzo al temporal. La madre la llevaba al principio de la mano, hasta que se le entumeció la mano y soltó a la niña sin volverse siquiera para mirarla, que con gran esfuerzo tuvo que sujetarse a las faldas de su madre, y hasta llegó a caerse, pero la madre seguía avanzando, obsesionada, y no se detenía. La urgencia la marcaba la miseria y la falta de todo, ya que la madre llevaba dos meses sin trabajar y no le quedaba ni un céntimo. Habían pasado el día en la calle y la niña no terminaba de entender qué era lo que pasaba, pero estaba convencida que si ella se hubiese portado mejor, la madre no estaría tan enojada. Todo lo que deseaba era poder llegar a alguna parte para refugiarse en algún lugar cálido y poder descansar. Seguían caminando, casi corriendo, no hablando con nadie o murmurando súplicas de iglesia, llamando a cualquier puerta, a cualquiera que pasara a su lado caminando, llegando una vez a arrodillarse sin aliento, atrayendo a la niña hacia sí, violentamente, mientras la niña casi se defendía, besándola con una dolorosa presión de sus labios. Llegaron a una villa, que era un bolsón de pobreza. Algunas casas tenían las puertas abiertas para que saliese el aire irrespirable y aquel humo de cigarros de humedades, surgido como de un incendio, pero no salía de ellas ninguna figura humana que pudiese alojarlas. Los pasillos de las casas habían sido construidos hábilmente para el mejor aprovechamiento del espacio, pero sin tener en cuenta la posibilidad de orientarse con facilidad a lo largo de ellos. Eran verdaderos laberintos donde perderse. Para la niña todo se traducía en un sufrimiento increíble. Todo no parecía tener una explicación para su corto entendimiento. Tomada de su mano, prendida de sus faldas, era arrastrada sin una palabra de consuelo y lo único que pensaba era que su madre quería huir de ella mientras que de a rato se rozaba. No quería que la abandonaran allí, en medio de esa gente que también vivía pretujada en pequeños espacios, empujándose mutuamente mientras en los laberintos algunos borrachos canturriaban sordamente y la madre conseguía deslizarse entre ellos con la niña a través de tanta gente que amenazaban con cerrarles el paso y también el aire para respirar. Fue a altas horas de la noche que consiguieron refugiarse en una iglesia, sin duda, cuando ya se le habían terminado las fuerzas y la madre no buscaba nada más, ni siquiera descansar. Por la mañana, al inicio de un día de sol resplandeciente, apoyadas en las escalinatas de la iglesia donde habían podido descansar un poco, donde quizá habían estado mirando la noche sin verla con los ojos abiertos, se despertaron y la niña había perdido su pequeña mochila. La madre comenzó a gritarle y quiso darle una paliza, pero ella no oyó ningún grito ni sintió ningún golpe. Al final llegaron a una casa donde la madre había sido citada con la proposición de un trabajo por hora y como no le dijo ni que la esperara ni que se fuera, ella interpretó su silencio como una orden de esperar ya que esto coincidía con lo que ella quería y se sentó a esperarla. Había una enorme escalera en caracol por la que la madre ascendía corriendo hasta que perdió el pie y el cansancio desmoronó su cuerpo que desarticulado se precipitó por las escaleras hasta donde ella estaba esperando, dando con la cabeza sobre el filo de los escalones y cuando llegó un gran charco de sangre la rodeaba y esta fue la última visión que tuvo de ella aún con su falda a cuadros desgastada por el tiempo, todo el cuerpo inmóvil alrededor del cual comenzó a remolinarse la gente y salieron los dueños de la casa a ver qué es lo que había pasado. La visión que conservaría de su madre en lo alto de la escalera sería el último recuerdo que él conservaba de su vida. Ahora habían pasado más de diez años. Era una jovencita que solía relatar a quien quisiera escucharlo todo lo sucedido con lupos de detalles y volvía sobre el relato varias veces para tratar de describirlo mejor buscando en la reiteración de la repetición tal vez el olvido de aquella impresión grabada a fuego en su memoria. Los mismos habitantes de aquella casa donde había ido con su madre la recogieron y le dieron un lugar. Colaboraría en algunas tareas de la casa y tendría una habitación para ella donde ahora estudiaba y leía libros prestados que descifraba tratando de aprender idiomas y las cosas que eran imprescindibles para trabajar. Corregía sus trabajos con minuciosidad excesiva y con una pluma estilográfica que le había regalado el dueño de la casa. Tachaba todo aquello que consideraba que estaba mal porque le gustaba escribir y esas eran sus propias correcciones. A veces la distraían los otros integrantes de la casa pero existía a la cocinera negra que se llamaba Tomasa que siempre la defendía y les decía a los demás que no se metieran con ella porque la niña era su secretaria. Se había disipado la neblina. Toda la niebla de su infancia había caído en el olvido. Desde su cuarto había una pequeña escalerilla sin barandas que conducía al jardín. Eran unos pocos escalones que tenía que bajar y luego, a la derecha, salían los senderos que la luna iluminaba todas las noches. En ese lugar es donde ella solía perderse para disfrutar mientras escuchaba el ladrido de los perros que corrían suelto entre las sombras de los árboles. En el silencio de la noche se podía oír nítidamente como daban sus cuerpos sobre el césped después de realizar grandes saltos. Había llegado el momento de construir una vida. Una vida. Recordó una canción que cantaba cuando niña que tenía una lentitud que ella paladeaba y que le despertaba una cierta inquietud de no saber cuál sería la palabra siguiente. Comenzó a tararearla al tiempo que sentía nacer dentro de ella como una congoja que más allá del fin de la canción la llevaba a buscar otro final que ella sabía que no conseguiría encontrarlo nunca. Y ahí terminó el cuento. Bueno, te dejaba enmudecida. Sí, porque me pareció una infancia y una vida muy libre, ¿no? La de la... Sí, una infancia dolorosa parecía, ¿no? Con esa madre que la arrastraba y la llevaba y que no tenía lugar. Y sí, una libertad, ¿no? Esa libertad de ella, ¿no? Disfrutando ahí porque estaba en ella la libertad, ¿no? Corriendo de un lado para otro, como sin obligaciones, sin alguien que le diga lo que tenga que hacer. Bueno, son cosas, ¿no? Que quedan en la infancia. Que también son como niños, claro, un poco abandonados, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Fue recogida ahí, dice el cuento, ¿no? Por los dueños de la casa. Y en la casa encontró su destino, ¿no? Claro, pero está bien porque es como una película. Es una película total, ¿no? Que tiene ahí el accidente en la escalera la madre, ¿no? Muy bien, grita como la película. Sí. El sangre que se editó el mundo que viene a ver ahí. Hay sangre, hay sangre, quiero ver, quiero ver. Sí, sí, sí. Y después pasamos directamente a 10 años después. Sí, 10 años después. En la casa, y ella en su cuarto, y bajando por el jardín, y quedándose, jugando con los perros, ¿no? Otra vida. Pero que le gustaba relatar lo que le había pasado. Le gustaba. A ver si podía olvidar. Era interesante porque le dijiste, ¿no? Que vaya a contar una y otra vez lo que le había pasado, a ver si en el contar se olvidaba. Sí, de aquello, ¿no? Como si hubiese podido simbolizarlo, ¿no? Digerirlo. Ahí, a través de las palabras. Y después este, ahí, recuerda, ella una canción, ¿no? Una canción lenta, lenta. Sí, yo me esperaba una letra que pudiese borrar o algo, pero no, 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 no vino ninguna letra. Ah, enturreaba, ¿no? Y esa lentitud donde una cosa, ¿cuál es la palabra siguiente, no? ¿Cuál es el final? Ahí no está. Bueno, sí, puede ser una película totalmente, ¿no? A mí me pareció, ¿no? Vi ahí el ambiente, lo construí, vi las escaleras donde se cayó, donde ahí la madre la arrastraba entre la muchedumbre hasta la iglesia. Ah, sí. Además, es interesante cómo haces saltos, ¿no? Saltos en el tiempo. Entraron ahí ya hartas de todo, pero ni siquiera quería descansar. El día siguiente. Al día siguiente. Sí. Bueno, tú tienes una visión cinematográfica porque sos una cineasta, ¿no? Bueno, puede ser, pero me parece que eso, que la descripción está bien. Sí, sí, sí. Para verla, ¿no? Imaginártela. Sí, no sé, en México, yo me la imaginé así, en una aldea de algún pueblo sudamericano. Sí. En esas villas miserias, ¿no? Esas casas construidas como sin ningún urbanismo, ninguna arquitectura, ponen una casa al lado del otro con laberintos, por lo que te perdés. Y donde, bueno, tampoco salía nadie a ayudarlas hasta que terminan ahí en la iglesia, ¿no? Bueno, un relato, ¿sí? Muy bien. Vivir en Madrid. Seguimos con nuestra... A ver, ¿dónde habíamos llegado? Habíamos leído el... Galope apasionado no lo hemos leído, ¿no? ¿Te suena? No. No. Arre, arre. No. Galope apasionado. No dormí. Escuché el ruido de la relojería alterando el espacio y escupí los pedazos de vidrio asogado en el estrecho camino que inventaba metáforas. Plata muerta. Y me bamboleaba de una orilla a la otra y embarraba mi corazón que nadie lavaría sino en tiempo. Dueña de mi prisión y envuelta por la noche salía al camino donde rodaban las palabras como piedras sin mirar para atrás, escuchando el silencio donde el sí y el no jugaban su partida. Vienen por mí y huyo de ese galope apasionado que quiere pasar por mí y me retuerzo y desafío al viento y su sentencia con un rayo en mis ojos. Una música saliendo de la hendidura de mis párpados inclinó mi cabeza hacia la vida y entre presagios enterrados en un país de lluvia la pasión se levantó como tallos de la noche y una alquimia de nubes me hospedó entre las sábanas y me acosté a su lado para engendrar las sombras. Los espectros del futuro le cedieron el paso a aquel poema que sobrenadó mis lágrimas oscuras y pude amarlo hasta verlo crecer a la luz de una ventana con estrellas. ¿No? Parece que hizo así. A ver, ¿cómo pasa? ¿Qué? Sí. Del mar vino la luz. Ah, del mar vino la luz. Sí. ¿Dónde estaba yo cuando la luz cayó entre los torbellinos del tiempo y se abrieron las páginas de mis días golpeadas por hechizos que más allá de las palabras orían a sangre derramada antes que la piedad se sentara a la mesa de los dioses? Entre los que quedamos vivos después de la catástrofe enroquecimos las gargantas y jadeamos sobre las aguas del océano sin lograr apagar los gritos del naufragio mientras los pájaros caían abatidos sobre las ondulaciones de las olas. La arena fingió su desamparo y convertida en vidrio tatuó los pies que buscaban algún refugio y arrancó de su increíble huella raíces que se hundieron en alguna novela estrafalaria a la espera de alguna presa desgraciada y trepados en la llama de algún sueño se desnudaron los amigos con los que compartíamos el sol y llenos de mentiras, mudos como un altar sin misa vistiendo ropas descosidas se desplomaron lentamente hacia un olvido borrascoso solo sombras contra el pasado que numblaron las imágenes sobre el mar iniciando la ceremonia de la bruma del mar vino la luz que iluminó un país desorientado del que partían los senderos que llevaban al desierto y el verano, cegado, aplastó contra la roca a una pareja de amantes que se desvaneció en el aire sin suspiros y los cuerpos y el cielo dieron paso a otra luz parecida a un espejismo de fantasmas que empezó a hablarle a las piedras revestidas ahora con joyas de lujuria donde plata y leche se trenzaban en anillos del tiempo quedando capturada la libertad soñada el mar cubrió de sal los labios besados que eran mi único botín un círculo de fuego azotó visiones dispuestas a matarme un requiem fueron las grandes sinfonías del sol lo inconcluso fue un puente hacia el amor y el rugido de la luz el inconstante umbral donde descansa mi locura qué viaje, ¿eh? qué viaje bueno, leo otro bueno sobre la destrucción del cuerpo hemos vivido juntos tanto tiempo tu corazón era mi casa pequeña latiente roja he visto con el tiempo cómo caían algunas hebras de colágeno y el momento preciso en que abandonaste el calor duro del trópico y el alba fue un despertar de sones que llegaban hasta la costa de mis válvulas enamoradas de la infancia tenidas de alegrías y cierta insuficiencia las cuerdas rojas gritaban por los litorales e hicieron dos fuertes orillas de fusiles que gobernaban esos raros terremotos sacudimentos sacudimientos que intentaban destruir el orden primordial el que se manda solo el que no necesita mi presencia el que descansa sobre mis pies macizos aquellos separados de la tierra y hundidos en mi canto estoy de pie la sangre aún circula de sus desnivelados territorios oigo de tanto en tanto el clamor de idiomas extranjeros saltando las avenidas de un collage inagotable donde mis pasos son sacudidos por el escalofrío del que no se sabe dueño de sus noches y mira con ojos impasibles gobernar la marcha de explosiones que dan sombra a los nervios y son un ardor de voces estallando que unen la dispersa conciencia de las vísceras ahora sin patrón desencajadas desprendidas del oscuro terrón que las pariera un acuerdo te pido no quiero que te enfades más bien conserva la perfecta armonía que junta a dos desconocidos al fin de la jornada crecer no es enfermarse te canto una canción para que me detengas en un dulce soñar sin tener que pintar de negro el frente de las casas y me puedas escuchar amablemente sin detener la marcha abriendo el puño que contiene la vida de los hombres y dando paso a una desviación que sea transitable El cuerpo, ¿no? Muy bien, ¿eh? ¿Cuál es el título? Sobre la destrucción del tiempo del cuerpo Muy bien, muy bien Bueno, pongo la marca para seguir la semana que viene Muy bien Todavía nos queda bastante Bueno Y ahora voy a leer mi El aplauso se llama El aplauso El aplauso Cuando uno muere es porque se tiene que morir ley de vida Con los labios llevándose lo vivido La lengua del olvido La saliva secreta Lágrimas entornadas a historias que ya contarán otros Vive en uno el muerto Un arco nocturno depositado ahí donde el magnetismo lo coloque Arropado en el desorden de la pérdida Hasta que la limpiadora levante las áxilas de las células Aspide el silencioso mundo del muerto La catástrofe entrometida Y deje lugar a otro tiempo A un caudal de estrellas sin nombres A porciones de vuelos a tu tiplén Transiciones de cuidados de alba Una tierra abierta a la próxima noche Y nada se nos escapa Seguir vivo tiene el sabor de la muerte del otro Bien Es un remolino que si se quiera que si se quiera dejaría hijos en el papel para que nadie muera en vano para que el que no vivió sea un muerto Pero ¿Por qué ahora justo en ese año de los tres millones y medio morir como cualquier infectado en la fosa común? Y preguntaron ¿No habrá muerto del virus? No Murió calculando todos los gestos desunidos imposibles Fue el resultado de una ecuación El recorrido de su nube y el eterno galope que señala la caída final Cuando Pedro terminó lo que había presentado como una conferencia en un congreso médico imaginario sus padres y tíos apretaron con ritmo y entusiasmo sus manos en un gran aplauso Bueno el aplauso muy bien también que viaje con la muerte Sí la verdad ponerle palabras hace bien ¿No? Hace bien claro Hace bien pero hay un poco ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que fueron parte de una vida también ¿No? Claro porque son los muertos queridos no son los muertos desconocidos son los muertos de la epidemia dices ahí son los muertos queridos es decir aquellos que fueron calculando hasta el galope final el tramo no fue porque los invadieron ¿No? los bichos los virus fue como una premeditación de ese de ese ser ¿No? que decide en un momento ¿Por qué en este momento? dice ¿Por qué en este momento? Pero no es una muerte en una fosa común es una muerte muy particular ¿No? Una particular manera también de elegir un momento en medio de tantas muertes para tener ahí una muerte diferente ¿Sí? Bueno sí es así interesante ¿No? Interesante eso de la muerte ¿No? pero que esa esa cosa de la muerte ¿No? me estaba acordando del del verso de Menaza ¿No? que me parece excelente excelente querida muerte querida muerte a pesar la vida con sí porque entra dentro de un deseo tan querida ¿No? querida muerte le dice no odiada despreciada renegada amada porque es la vida de uno ¿No? ¿Qué grado de civilización ¿No? ¿Qué grado de humanidad? Debo poder decir querida muerte ¿Te acuerdas hay un documental que es el último que realicé ahí que se llama La prostituta que justamente tú estás en plano que estás al lado de Menaza en el en el patio abajo comiendo y que Menaza dice Menaza dice yo sé no para de hablar ¿No? y de repente se interrumpe y dice yo sé que puedo morir en cualquier momento pero no me importa Digo que tiene tiene su aquel ¿No? su aquel El verso continúa amada muerte a tu pesar a mi pesar la vida continúa ¿No? qué batalla ahí ¿No? la vida continúa claro ella es magnífica ¿No? ella ha sido cantada y alabada y teñida y endiosada por toda la historia de la humanidad la muerte ¿No? y ha sido representada en tragedias en este en catástrofes ¿No? que la representan en bombardeos que la representan pero dice a tu pesar y a mi pesar la vida continúa es decir que es ¿Quién gana la batalla? ¿No? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó la batalla? La vida parecería ¿No? La vida pero la vida de otros bueno pero la vida la vida la vida porque hay un verso también de un poeta argentino que vivía cerca del Paraná fue en Elio Ortiz el del perro y decía que muerte que vida mata que muerte mata vida y amor a muerte amor ¿No? es un pensamiento está bien ella mata viene y mata ¿No? pero después está está Eros está el amor amor ¿No? hace la vida el amor hace la vida bueno son este son cuestiones ya como filosóficas que el hombre se ha planteado ¿No? que no puede dejar de no puede ser indiferente ¿No? es ley de vida es ley de vida pero es una ley que tiene un montón de interpretaciones ¿No? sí un montón de contenido ¿No? claro ley de vida pero a veces es odiada repudiada renegada y amada también ¿Por qué no? mal bueno es una manera de humanizar seguiremos seguiremos bueno seguimos el próximo día Norma muy bien ok genial muchísimas gracias Norma y a todos vosotros que estáis ahí compartiendo este programa con entusiasmo que tiene muchas visualizaciones así que aquí seguimos muy bien hasta la semana que viene adiós chao 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 Gracias por ver el video.